El actual campeón de nuestro fútbol nacional, el Santa Tecla, inició su preparación con un entreno matutino para encarar el duelo de cuartos de final ante Club Deportivo FAS. Los dirigidos por Ernesto Corti tienen un compromiso importante en cuartos de final ante los cigríos de Club Deportivo FAS, un rival que ha venido de menos a más en el torneo. No, va a ser un muy buen partido y tratar de sacar un resultado favorable, sacar los tres puntos, pero va a ser difícil, difícil porque es un rival que ha crecido mucho, que tiene muy buena actitud, tiene buenos jugadores de buen pie y ha hecho muy buena segunda vuelta, así que va a ser un partido duro. A pesar de que finalizaron la fase regular sin victoria, el equipo tecleño no baja la guardia para empezar la siguiente fase con el pie derecho y cumplir su objetivo a corto plazo, ser semifinalista. Bien, la verdad es que lo más esperado es una partida de las ocho, creo que todo el equipo quería estar ahí, entonces nosotros estamos bien, bien animados con esa partida y esperamos una buena partida, sabemos que va a ser una partida bien difícil porque el FAS viene de menos a más, está siempre su mano y más en la cancha de ellos, entonces tenemos que ser bien inteligentes y no cometer ningún error. Los actuales campeones del balompié salvadoreño se consideran listos para el juego de este miércoles, a pesar de no tener a disposición al volante tecleño Diego Chavarría, que será baja a quien se le podría unir el portero Joel Almeida, que es duda para enfrentarse al equipo santaneco. Entrené muy bien toda la semana, pero en una jugada volví a sentir la molestia, entonces lo mejor era salir para no sufrir un daño mayor, FAS viene mejorando también, así que esperamos volver nosotros a entrar en la idea, poder ser agresivos y mantener la posición de pelota para poder tener un buen resultado. Sí, un partido bastante complicado, sabemos la importancia que tiene este juego y bueno, vamos a encararlo de la mejor manera. No, mira, yo quiero recibir los menos goles posibles, tratar de mantener la portería en cero, creo que de esa manera podría ayudarle mucho a mi equipo. El cuadro tecleño está mentalizado en realizar el mejor papel para encarar esta nueva fase del torneo. Desde el Estadio Las Delicias, con imágenes de Emilio Ramírez, informado para Fanáticos Plus, Tuti Santamaría.